La Policía Nacional presentó los resultados del plan del enfrentamiento a la delincuencia en el periodo de lunes 24 al domingo 30 de julio del 2023, en el que se logró la captura de 29 sujetos acusados por delitos de peligrosidad, entre ellos hay dos acusados de muertes homicidas. Fueron capturados 29 delincuentes por delitos de peligrosidad, dos de ellos autores de muertes homicidas, 21 por robo con intimidación, asaltos, 6 abastecedores de droga, ocupándoles como evidencias un kilogramo de cocaína, 9 libras de marihuana, 12 armas de fuego y una camioneta. Los capturados por ser autores de muertes homicidas en Ginoteca, Ervin Martínez Hernández y en el departamento de Matagalpa, Norlin Castillo, Díaz. Capturados por robo con intimidación, asalto, tenencia ilegal de armas de fuego en municipio de Telpaneca, departamento de Madrid, Roger David Cruz Carazo, con antecedentes delictivos por homicidio frustrado y asesinato frustrado, ocupándole como evidencia un revólver y dinero en efectivo. En el tema de los abastecedores de droga, en Ciuna, Costa Caribe Norte, fue capturado Carlos Quintanilla Leiva, a quien se le ocupó 825.3 gramos de cocaína, más 8.8 de marihuana. En Managua, en los distintos, 1, 4 y 8 fueron capturados Henry López González, Douglas Bendaña Víctor y Soliet Dávila Méndez. Como evidencia, se le ocupó 239 gramos de cocaína, 4 libras de marihuana, una camioneta y dinero producto de la venta de la droga. En Matagalpa, Arlin Daniel Chavarría, capturado al momento que se le ocuparon 3 libras de marihuana. En Somoto, Madrid, Gersan Uriel Pérez Díaz, ocupándole como evidencia una libra de marihuana. 12 delincuentes presos por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos del departamento de Managua y 8 en los departamentos de Inotega, donde se capturaron a 3 delincuentes, 2 en Matagalpa y 3 en el departamento de Carazo. Las 12 armas ocupadas se desglosan en 4 pistolas, 3 revólveres, 3 fusiles calibre 22 y 2 escopetas calibre 12. Los sujetos y las evidencias fueron remitidas a las autoridades correspondientes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.